Querida Desde que tú te fuiste Mi alma andaba perdida Sin grupo por tu amor Sin grupo por tu amor Solo para ti Aquí tendré mi corazón Queda entregarle otra mujer Porque la dueña eres tú Solo para ti Los brazos al tiempo yo tendré O si algún día quieres volver Yo recibirte amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Mañana y este domingo Como lo pasaré Por ti mi amor Por ti mi amor Por ti mi amor Solo me llega a mí Tristeza y amargura Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Solo para ti, aquí tendré mi corazón Debo entregarlo a otra mujer, porque la dueña eres tú Solo para ti los tres cuadritos que tendré Por si algún día quieres volver, yo recibirte amor Sin ti amor, sin ti mi amor Sin ti amor, sin ti mi amor Por mañana y este domingo, como lo pasaré Por ti, por ti mi amor, por ti mi amor Solo me llega mi tristeza y amargura Aquí a mi corazón 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.